Esto comienza en navidad y vemos leche y galletas de papá noel sobre el suelo Asia despierta a su hermana mayor Christine Y la lleva a la sala para que vea el desmadre Se molesta con semejante estupidez y le pregunta que por qué carajos hizo eso Entonces la niña le menciona que baje la voz para que los padres no se despierten antes de saber qué hacer con el cadáver A eso se le llama estrategia Christine le pregunta que por qué lo hizo pero ella responde que todo fue un accidente Que lo hizo porque en la escuela la molestaban por creer que Santa existía Y ella quiso atraparlo para mostrárselo a sus compañeros pero terminó lambiéndoselo Ella no explica claramente cómo carajos se lo despachó Y solo parece preocupada por deshacerse del cuerpo y limpiar la evidencia Explica que deben sacar el cuerpo y descuartizarlo para después buscar una granja para alimentar a los cerdos Pero recuerda que no hay granja cerca y menciona que pensó en disolverlo en soda cáustica Que pudo fácilmente comprarlo en el supermercado pero que solo es corrosivo con la carne no con huesos Dice que lo mejor será sacar el cadáver y enterrarlo en el jardín del vecino ya que es inmenso Y tiene partes en las que no la podrán ver cavando el hoyo Christine dice que ella está loca, que deben llamar a la policía, que ese no es Santa, que debe ser un loco disfrazado Pero menciona que lo vio bajar por la chimenea antes de golpearlo en la nuca con la barra de hierro Explica que tiene hasta un saco lleno de regalos que ni la barriga ni la barba son falsas La niña deja claro que están perdiendo demasiado tiempo hablando Que deben deshacerse rápidamente de la evidencia o ser asesinato en segundo grado La hermana quiere despertar a los padres para que ellos piensen que hacer Ella deja claro que la castigarán por meses y que eso no evitará que la acusen de asesinato en segundo grado Pero Christine dice que si ocultan el cadáver y la descubren será peor Ella explica que si mantiene su boca cerrada nadie la descubrirá Esta niña me agrada demasiado La niña explica que puede alejar el cadáver lo suficiente y quemarlo en un lugar que ella conoce Y sabe nadie las verá, que solo tendrían que sacarle los dientes para que no identifiquen el cadáver Parece que no es el primer asesinato de esta niña La amo Pero su hermana mayor quiere seguir con lo de decirle a sus padres Porque Santa invadió su propiedad y ella no quería lamérselos realmente Que todo fue un accidente Entonces manipula a Christine diciéndole que cuando todos se enteren que se la enviaron a Santa Igual las odiarán Incluso el capitán del equipo que le gusta Que todos las van a despreciar aunque sea un accidente Por lamverse a Santa La verdad las cosas como son Lo arrastran por la nieve y ella le pregunta que por qué carajos no le tiró una foto en vez de golpearlo Y la niña admite que también lo acuchilló Menciona que no ve trineo ni renos pero que de alguna forma debió llegar Pero Santa despierta y ella lo golpea asustada Mientras él le grita que deje de golpearlo Se alegra de que esté vivo Se disculpa pero él dice que estará bien Pero ella le sugiere que vaya a un hospital A lo que él responde que no es nada, que lo han intentado atrapar otras veces y que le ha ido mucho peor Que no son las primeras que tratan de atraparlo, matarlo o enterrarlo vivo Y que tampoco serán las últimas Le pregunta a la pequeña que por qué simplemente no le tomó una maldita foto Y que cómo exactamente probaría su asistencia golpeándole la nuca y apuñalándolo Es una muy buena pregunta la verdad La niña dice que es imposible que esté vivo Que revisó su pulso Pero él le deja claro que no es un ser humano común Christine pregunta que si le dejará los regalos Pero él les deja claro que recibirán lo que merecen por intentar chingárselo Ellas explican que solo fue un accidente Que el plan era atraparlo Y nada más Que ella tiene 8 años y no sabía lo que hacía Entonces ella dice que acepte el pedazo de carbón Pero él tiene otra cosa en mente Ahora sí viene lo chido After all The sound of little brats screaming as they're being in your eyes Afortunadamente todo fue un sueño O no La historia comienza con esta chica Que aparentemente la navidad y el sentido común no van con ella Porque puede ser ruda, gótica, rocker y satánica Pero cortarte la mano cuando puedes usar hasta cachú para simular la sangre en el dibujo Es algo estúpido La verdad las cosas como son Su vecina pone cánticos navideños y esto a ella le molesta La rubia le pide disculpas y dice que bajara el volumen de la música Menciona que sabe que a ella no le gusta la navidad Pero que le hizo galletas Le menciona un grupo de malas palabras y que se joda Entonces le explica que tendrá que hacer las cosas de la manera difícil Cuando despierte está atada a una silla Le explica que no es su culpa que sea una loca estúpida gótica rockera satánica Que se comporta así porque tiene algo malo dentro Pero que ella se lo sacará Le dice que la suelte y la llama perra Pero ella le aclara que cuando termine con ella La única palabra que usará con P será papá Noel Le explica que ella puede gritar cuanto quiera Que todos pensarán que ella está viendo una película Pregunta que por qué le hace eso Y cuenta una historia de cuando era niña Sobre un viejo que siempre era amable con ella y con su madre Las tenía acostumbradas a pasteles todas las navidades Pero en una de ellas parecía muy triste Alguien que siempre estaba alegre Y cuando tocó su puerta la madre abrió Pero esta vez él no tenía un pastel en la mano Sino la cabeza de No llegamos a saber más de la historia porque la gótica la interrumpe Y le dice que no le importa su estúpida historia La manda hacerle sex oral a uno de los renos de Santa La vaina es que ella le da una bebida rara a la fuerza Esta perra está loca La manda a la mierda y le pregunta que qué fue lo que le dio Que sabía a orina de gato Le mete el dedo en el muñeco y lo empieza a majar Después de la cosa se pone caliente Ahora sí viene lo chill Algo anda mal Y para Ella dice que ya viene Ah veremos qué sucede Le saca esta cosa de adentro y se la despacha Eso era supuestamente lo que le hacía comportarse mal Le menciona que tiene ganas de cantar Y van como dos estúpidas a la casa de una vecina a cantarle Y parece que la historia se volverá a repetir Suscríbanse Denle like Hagan comentario Tú sabes porque Así que bien será gente